Una opción para que no compren el sobrecito es la carne molida, la carne molida hay de muchas marcas, unas más baratas que otras, se las pueden dar al perrito, perrita, con revueltas con croquetas, es irresistible para, miren aquí vean, y así cruda. Entiéndase otra vez, repito, y voy a seguir repitiendo, el animal es un carnívoro, no solamente deben de dar croquetas, hay que darle carne, pollo, atún, sardinas, todo lo que tenga que ver con proteína animal, es un carnívoro, recuerden, comida casera y menos croquetas, usen el sentido común.